El atleta de lucha grecorromana Luis Alfredo López se prepara rumbo al primer selectivo de este año. Previo a los Juegos Centroamericanos y Juegos Panamericanos, plaza que obtuvo en 2022 para el país en 97 kilogramos, Alfredo López retoma su carrera luego de salir de una lesión. Con 10 años en la lucha, representó por primera vez a México en el 2015 en el Panamericano en Perú, logrando el tercer lugar. Fue 2017, que fui a Argentina, que fue mi mejor año, obtuve el primer lugar en el Panamericano y fui al Mundial de Grecia. En el 2018 fui a Brasil, quedé en cuarto lugar. Después de eso, en el 2020 me operaron y de ahí estuve como dos años, un año sin luchar. Deportes RTQ